Lo primero que hay que hacer en la cocina es pensar que todo se puede mejorar y que no sea una moda. Ahora cocino y ahora no. Ahora me apetece y ahora no. En la cocina hay que ser persistente y por encima de todo hay que ser disfrutón. Hoy lo vamos a hacer con una crema de quesitos y hierbas para beber. Vamos a matar dos pájaros de un tiro porque esta receta es un aperitivo que agradecerán vuestros invitados y además conseguiremos huir de los típicos canapés de toda la vida. Para la receta vamos a necesitar 500 gramos de leche y 200 gramos de queso en porciones y fijaros que es sencillo. Ponemos un cazo y ponemos a calentar pero que no hierva 500 gramos de leche. Dejaremos que se caliente sin que rompa a hervir y caliente lo que hago es retirar la leche, añadirle un poquito de sal y le añadimos 200 gramos de queso en porciones. Así, tal como están. Le hecha un poquito de sal y lo que hago es tapar con un papel de celofán, papel filmo y esto es importante. Lo vamos a tener así en infusión durante 30 minutos. Ha infusionado bien la leche con los quesos en porciones y lo que haremos es echar la leche y los quesos en porciones a esta trituradora que tengo aquí. Lo echamos. Ya veis, los quesos han dejado el gusto en la leche. Lo que hacemos es poner esto. Le vamos a añadir como una cucharada sopera de cebollino picado, más o menos. Luego esto lo hacéis a vuestro gusto. Una cucharada de perejil, de hojas de perejil y una cucharada sopera de perifollo también en hojas. Y lo que haremos es triturar a máxima potencia. Voy a añadir un poco de sal. Y lo que haremos es colar esto echando por un colador fino para que nos quede esta sopa de queso en porciones y hierbas lista para beber y que no se nos quede ninguna parte de hierba ahí en el paladar. Y lo que haremos es esto refrescar durante media hora, una hora y lo serviremos en vasitos de cristal de una manera distinta que yo creo que os va a gustar un montón. La echamos en una jarra bien, bien fría. Luego aquí tenemos los vasitos. Vamos a llenar cuatro. Ya habéis visto que es súper sencilla. Aquí tengo un plato de cristal que puede ser tranquilamente de madera. Tengo aquí madera de castaño y de cerezo. Imaginaros bien que os presentan así. Y lo que hacemos es dejar así. Limpio la mano. Hacemos pequeños agujeros sin incrustar mucho, que quede así. Vamos a poner aquí otro. Aquí vamos a hacerle otro agujero. Otro. Lo que hacemos es con unas tijeras coger una hierba que os guste de las tres que hemos puesto y lo que vamos a hacer es cortar pequeñas puntas. La nueva etapa en ETV con Robin Food. Platos sencillos, pero que os van a hacer salir por la puerta grande. 7 7 8 8 8